Y estas son tres veces que RM de BTS habló sobre su pasada vida amorosa y su tipo ideal. A lo largo de los años ha habido momentos en los que RM de BTS habló honestamente sobre su vida amorosa pasada y su tipo ideal. 1. Su novia de la secundaria y su ruptura. En un episodio de TVN de Problematic Men, RM honestamente compartió que él tenía una novia en la secundaria. RM luego compartía que su novia tenía muchos amigos varones. Si bien RM no ve esto como un problema ahora, le molestaba en el pasado. RM también creía que hizo muchas cosas que eran inaceptables como novio. Los dos también discutieron bastante y RM se dio cuenta de que sus sentimientos ya no serían genuinos si su relación continuaba por lo que rompieron. 2. Su regalo para la persona que le gusta. En un episodio de Problematic Men, RM compartió que una vez escribió un rap para una chica que le gustaba. RM fue bastante serio y sincero sobre este regalo. Cuando se le preguntó cómo presentó el regalo, RM compartió que le puso un auricular a la oreja. 3. Su tipo ideal. El tipo ideal de RM es alguien inteligente y femenino. También compartió que le gustaría que tuviera una voz sexy y agradable. También le gustaría que su novia se viera bien con ropa informal. En términos de altura, RM preferiría ser más alto. Por último, RM preferiría que no fume o vaya a bailar con frecuencia.